No es mi intención ofender a nadie, ni a la senadora Reynoso, ni absolutamente a nadie. Respeto profundamente, como lo expresé ese día y lo seguiré expresando, la separación de poderes. Estoy consciente que yo soy un funcionario que estoy suscrito a uno de los poderes de la Unión y los otros dos poderes merecen todo mi respeto y toda mi consideración. Entonces, también me preocuparía que se interpretara en ese sentido. Ahora, pienso, no sólo ahora, sino lo he pensado siempre, si alguien se siente ofendido y pide una disculpa, ese alguien tiene derecho a que se le dé una disculpa y yo no voy a cuestionar si es válido o no su percepción de que fue ofendida. Puedo decir públicamente, no tengo intención alguna, ni la tuve en ese momento de ofenderla ni a ella ni a nadie y le pido una disculpa, le pido una disculpa a la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, legisladora, senadora, representación proporcional por Guanajuato del Partido de Acción Nacional. Le pido una disculpa, senadora, si le ofendí, créame que no fue mi intención, pero desde luego el planteamiento que usted hace me ayuda a identificar cómo pudieron haberse dado las circunstancias y de qué manera podría ser más efectivo en el futuro para no ofender a alguien más. Le pido una disculpa y le agradezco su señalamiento porque me va a llevar a desarrollar mis capacidades de comunicación gracias a su observación. Gracias, senador.